Una cálida bienvenida recibieron cinco médicos mayavequenses que regresan a la patria luego de dos años llevando la luz de esperanza al pueblo de Brasil. Yo creo que en el mundo no existe mayor orgullo que yo estoy sintiendo ahora realmente de formar parte de este grupo tan grande de médicos y ser honrada de la manera que lo estoy diciendo. Allá en Brasil se ven muchas enfermedades que aquí no tenemos porque muchos años están erradicadas y ellos también tienen bajo nivel sociocultural y no le dan mucha importancia al tema de las vacunas, de asistir a los controles prenatales, de las embarazadas. Y en ese tema de promoción y prevención de salud pienso que nosotros cubanos estamos bien adelantados y entonces el trabajo fue bien bonito. Entre alegrías y tristezas nos cuentan sus anécdotas, experiencias que llevarán siempre en sus corazones. Fue difícil, muy difícil, no paraba de llorar y fueron días de mucho estrés, de hacer muchas cosas porque separarse de dos años trabajando con las mismas personas, dos años en un equipo de trabajo que ya tú no tienes todo como tal conjunto, aunque ya tú sepas que después de los tres años tú tienes que abandonar, pero salir así tan repentino fue bastante doloroso. Para esta doctora queda el agradecimiento de los miles de brasileños que atendió. A ellos les envía este mensaje. Hoy llegan a la patria los generosos defensores de la salud y la vida, como dijera nuestro comandante Fidel Castro, escribiendo una página más en la solidaridad de los pueblos. En Mayabeque, Lili Bistel y Liane Soto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.